Cartelera de cine para sábado 4 de febrero. Un panorama infalible para compartir con la familia o amigos, es ir al cine. Y desde que la industria se recuperó de la crisis sanitaria. Las carteleras de los lugares más importantes del país están llenas de estrenos y reestrenos. Por eso para la hora CL es importante entregarte en detalle las películas que están disponibles en las distribuidoras de Cinemark. Cineoipsis y cineplaneta a lo largo de nuestro país. Y no olvides que cada uno de los cines te da la posibilidad de comprar la entrada por medio de su sitio web. Esto con el fin de descongestionar las boleterías. Sinopsis, en esta poco convencional historia de amor, la joven sombrerera Sophie. Convertida en una mujer de 90 años por una vanidosa bruja, cruza su destino con Owl. Un mago mitad hombre mitad ave que viaja a bordo de un castillo ambulante. Para acabar con la maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie se embarca en esta fortaleza mágica donde conoce a Markle, el aprendiz de Owl. Y a un impetuoso demonio de fuego llamado Calcifer, con quienes unirá fuerzas para detener una guerra que amenaza con destruir el mundo. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, Japón celebra el inminente comienzo de los World Sports Games, el evento deportivo más grande del mundo. Que tendrá lugar en Tokio. El denominado Japanese Bulljet, un tren de última generación. Ha sido creado específicamente para coincidir con el comienzo de la ceremonia de apertura de la WSG. Se prevé que su recorrido empiece en la estación de Shinagoya y termine en la estación central de Tokio a unos 1.000 kilómetros por hora. Sin embargo, un extraño incidente tiene lugar en la fiesta de uno de sus mayores sponsors publicitarios. Lo que lleva al rapto de algunos de los ejecutivos más importantes de la compañía. Conan deduce que estos raptos pueden tener algo que ver con los que tuvieron lugar 15 años atrás, cuando el WGS se celebró en Boston. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, Quiero bailar con alguien es una poderosa y triunfal celebración de la incomparable Whitney Houston. La película es un retrato de la compleja y polifacética mujer que hay detrás de una gran voz. De niña del coro de Nueva Jersey a una de las artistas más vendidas y premiadas de todos los tiempos. Embarcándose en un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo, a través de la vida y la carrera de Houston. Con una banda sonora que reproducirá los éxitos más queridos del icono como nunca antes los habías escuchado. ¿No quieres bailar? Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, Tar es película protagonizada por Cate Blanchett como Lydia Tar, la precursora directora de una importante orquesta alemana. Conocemos a Tar en la cúspide de su carrera, mientras prepara el lanzamiento de un libro y la muy esperada dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. A lo largo de las semanas siguientes, su vida comienza a desmoronarse de un modo singularmente moderno. El resultado es un examen mordaz del poder, y de su impacto y durabilidad en la sociedad actual. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, el piloto Brody Torrance, Gerard Butler, salva a sus pasajeros al realizar un aterrizaje arriesgado en una isla devastada por la guerra. Solo para descubrir que el sobrevivir al aterrizaje fue solo el comienzo, cuando la mayoría de los pasajeros son tomados como rehenes por peligrosos rebeldes. La única persona con la que Torrance se puede contar para obtener ayuda es Luis Gaspare, Mike Colter. Un pasajero preso acusado de asesinato, que estaba siendo transportado por el FB Grande I. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, en un futuro distópico, una madre y su hijo adolescente salen de cacería a la montaña. El encuentro con una extraña chica pondrá en juego los roles entre los tres, funcionando las personalidades de las dos mujeres. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película. Avatar, el camino del agua narra la historia de la familia Zully, Hacke, Neytiri y sus hijos. El peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo. Las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, mientras vacacionan en una cabaña remota, una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados. Quienes exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir en qué creen antes de que todo se pierda. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, Olivia y Claire, dos hermanas jóvenes que han perdido a su madre y son enviadas a la casa de su tía. Con la que nunca han tenido contacto, para que las cuida hasta que su padre pueda ir a buscarlas. Pero su custodia está lejos de ser segura, ya que su tía no solo es una cuidadora siniestra y extraña. Sino que todos los espejos en su enorme y poco atractiva casa han sido cubiertos o almacenados en el sótano bajo llave. Cuando la joven Claire es atraída al sótano, encuentra un mensaje garabeteado en el polvo de uno de los espejos que cree que es de su madre muerta. Estoy en un lugar oscuro. Necesito salir. Me ayudará sin embargo, al intentar hacerlo. Claire libera a una entidad del espejo que demuestra ser cualquier cosa menos maternal. Y ahora Olivia debe salvarla de la entidad maliciosa que busca poseerla y de la tía empeñada en destruir al demonio. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, un hombre que vigila durante la noche el cadáver de un miembro fallecido de su antigua comunidad judía ortodoxa se encuentra frente a una entidad malévola. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta secretamente manipular a su padre para que venda su funeraria. Sin saberlo, desatará a un espíritu maligno que tiene la mirada puesta en su esposa embarazada. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, después de que la hija de Sangwon, Yeisodio, desaparezca sin dejar rastro de su nueva casa. Un hombre misterioso contacta con la familia para sugerirle que la busque en el armario. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, a John, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará. Una mujer que oculta sus verdaderos sentimientos. Un detective que sospecha de la sospechosa y la desea. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, ella es más que un juguete. Ella es parte de la familia. M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial. Una muñeca parecida a un humano programada para ser la mejor compañía de un niño y el mejor aliado de un padre. Diseñada por la brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, a Jason Williams. Getout, M3GAN puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra. Compañera y protectora, para el niño al que está vinculada. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, una misión espacial es enviada para terraformar un planeta distante. Sin embargo, la misión se encuentra con algo desconocido que tiene su propio plan para el planeta. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, un año después de la hoy infame masacre del condado de Miles, el asesino en serie Ardoy Clown regresa para causar estragos en una familia muy afligida. Guiado por una aparición demoníaca, Ard se enfoca en un adolescente y su hermano menor. A medida que las líneas entre la pesadilla y la realidad se cruzan y el número de cadáveres aumenta. Los hermanos descubren un oscuro secreto familiar que puede conducir a su salvación y poner fin al reinado de terror. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, una pareja, Anjata y Lorgo y Nichola Azul, viaja a una isla costera para disfrutar de un restaurante exclusivo donde el chef, Ralph Fiennes, ha preparado un menú lujoso con algunas sorpresas impactantes. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, la periodista Raimi, Sara Mirebraimi, mientras investiga a un asesino en serie que tiene como objetivo a las trabajadoras sexuales. Etiquetado como el asesino araña, el responsable de estos asesinatos es Zedanaei, Medivajestani. Que cree cumplir una misión divina para limpiar la ciudad a pecadores, mientras Raimi intenta desesperadamente llevar a Zed ante la justicia. El apoyo a sus acciones empieza a crecer en todo Masad, ya que muchos lo aclaman como un héroe en una búsqueda religiosa. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, Babilón es una epopeya original ambientada en Los Ángeles de la década de 1920 protagonizada por Brad Pitt. Margot Arroyo y Diego Calva, con un elenco que incluye a Joana Depo, Lee Junio y Ligia Smart. Una historia de ambición descomunal y exceso escandaloso rastrea el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood. Para consultar horario revise los siguientes links. Sinopsis, un vecino gruñón cuenta la historia de Otto Anderson, un tipo malhumorado que no le encuentra ningún propósito a su vida tras la muerte de su esposa. Otto está listo para acabar con todo, pero sus planes se ven interrumpidos cuando una jovial familia se mude justo al lado y... Así, conoce a su rival, la perspicaz Marisol, quien le recta ver la vida de otra forma. Estos hechos le conducen a entablar una inesperada amistad que pone su mundo de cabeza. Historia cálida y graciosa, que aborda temas como el amor, la pérdida y la vida. Un vecino gruñón demuestra que la familia puede a veces ser hallada en los lugares más sorprendentes. Para consultar horario revise los siguientes links.